¡Buenos días a todos! Hoy vamos con un plato clásico que habéis probado todos Calamares rellenos En principio vamos a ver los elementos que necesitamos para dos personas Tenemos unos maravillosos calamares a los cuales le he cortado las patitas y las aletas y las he troceado Para el relleno de los calamares he decidido, aunque hay muchas formas de hacerlo dos huevos duros que cortan cachitos seis langostinos cebolla, aceite un ajito a cachitos un poquito de azafrán para el colorante con las cáscaras de los langostinos vamos a hacer 100 ml de vino y 100 ml de caldo de pescado vamos a hacer una salsita estupenda donde vamos a cocer los calamares vamos a acompañar, aunque había muchas maneras yo he elegido una ensalada wakame que podríamos cocinar, cocer y tal pero ya la venden es 1,25, muy barato y tiene una cantidad de calcio y de hierro bestial bien, pues dejarme un segundo me cambio, me vuelvo a lavar las manos y nos vemos enseguida primer paso vamos a rellenar los calamares no sin antes deciros que se me olvidó que esto son unas algas marinas ahora muy de moda, orientales que están exquisitas bien, para el relleno cogemos un bol y como habíamos dicho antes nuestras patitas nuestras aletas bien glaciaditas nuestro huevo duro y nuestros langostinos cortaditos ahora estamos muy bien de precio 6 langostinos, 12 gritos está al alcance de todos mezclamos muy bien y con la misma cucharita que he mezclado todo vamos a empezar a rellenar nuestros calamarcitos ayudados con una cucharita para empujar acordaros que no hay que llenarlo mucho porque si no podríamos tener la sorpresa de que nos explote la sartén vamos apretando bien apretadito estos calamares estupendos que he pillado yo en la pescadería del barrio fantástica son grandes espectaculares frescos frescos ya tenemos uno de los calamares y ahora con los palillos que no lo había dicho antes vamos a pasarlos para que si no se nos salga nuestro relleno bien, ya tenemos uno dejarme continuar con el resto del relleno de los calamares y seguimos vamos al paso 2 ya tenemos nuestros calamares rellenos y ahora vamos a por el siguiente paso que es buscar nuestra salsita utilizamos para ello nuestras cabezas de orengostinos que ahora vamos a poner un chorrocito de aceite le damos caña al fuego un minutito tostadito y vamos a echarle nuestro vino vino blanco evidentemente cuanto mejor sea el vino eso ya depende de cada uno pero vamos un vino de mesa os sirve exactamente igual y dejaremos unos minutitos tres minutitos o cuatro que reduzca el alcohol y pondremos la misma cantidad del caldo de pescado lo tendremos tres o cuatro minutitos más iremos al siguiente paso ya estamos aquí hemos cogido el caldo lo hemos colado y ahora cogemos una sartén con un chorrocito de aceite para empezar a hacer el sofrito que nos va a terminar de hacer nuestra salsa pondremos primero unos ajitos ponemos a fuego bajo para que no se nos queme en un lado pondremos nuestro azafrán para tostarlo ¿vale? donde no hay aceite para que no se queme un minutito porque si no enseguida se nos quema y nos da amargor tiramos nuestra cebollita picadita para iniciarlo echamos un poquito de sal empezamos a pochar nuestra cebolla sin parar de darle vueltas para que no se nos queme en la sartén ya tenemos pochadita la cebolla vamos a poner nuestros calamares en la sartén con mucho cuidado y ahora vamos a incorporar nuestro caldito me guardaré un poco por si lo necesito para luego bien cuando llegue a ebullición lo ponemos a fuego medio y lo vamos a tener 30 minutos 15 minutos por cada lado para que se nos haga el calamar perfecto nos vemos enseguida bien ya hemos reducido nuestra salsa ya tenemos nuestros calamares hechos los hemos sacado de la sartén y en una sartén con unas gotitas de aceite los he marcado para que cojan esa costrita crunch vale esta salsita que nos hemos dejado reducir y ahora vamos a montar nuestro plato como tengo la mano limpias es para que lo veáis cada uno lo puede poner como quiera y esta ensaladita que como os he contado antes que lleva salsa de soja y sésamo tostadito que está espectacular bueno esta sería nuestra propuesta de plato como veréis es muy sencillo unos calamares deliciosos que si os han gustado pues apretad al like y nos vemos en la próxima buenas tardes a todos y hasta luego vamos a ver Gracias por ver el video.